Hoy vamos a poner un trocito de Cádiz en nuestra mesa. Y es que el cazón en adobo, o bien me sabe, es una de las tapas gaditanas por excelencia. Hoy día extendida por toda Andalucía. De hecho, aunque la tapa sea de Cádiz, vamos a seguir la receta de un malagueño, el superchef Dani García. Aunque realmente la receta no tiene ningún misterio. Como alternativa propondré mi mayonesa de acompañamiento. Empezamos como no preparando el adobo, algo muy típico en Andalucía. En mi canal tenéis alguna que otra receta en adobo, puesto que mi madre lo utilizaba muchísimo. En un tupper echamos 2 cucharadas de orégano, 1 cucharada de pimentón dulce de la vera, 1 cucharada de comino molido y 20 g de sal gorda. Machacamos con un cuchillo 3 dientes de ajo y los echamos en el tupper con las especias. Rompemos 4 hojas de laurel, esto hará que suelten más aroma. Finalmente vertemos 200 ml de vinagre de jerez y 200 ml de agua. Mezclamos con unas varillas y reservamos. Ahora es el turno del cazón. Aquí tengo 400 g de cazón, al que le vamos a quitar la espina central. Separamos los dos lomos con ayuda de un cuchillo no muy grande y bien afilado. Primero separamos un lomo y luego el otro. Una vez separados, cortamos en trozos de un par de centímetros y luego en dos o tres trozos. Así es como presentan los galletanos el cazón en adobo, en tacos más o menos grandes. Una vez que tenemos todo el cazón en tacos, lo metemos en el adobo. Tapamos y dejamos en la nevera durante 8 horas para que coja todo el sabor del adobo. Para acompañar el cazón os voy a dejar una sugerencia de mayonesa que creo que os va a encantar. En el vaso de la batidora echamos un huevo, una pizca de sal, exprimimos el zumo de media lima aunque podría ser limón y añadimos una cucharadita colmada de postre de especias para pinchitos. Si no tenéis podéis sustituirla por curry en polvo. Echamos un par de dedos de aceite. Yo mezclo mitad de aceite de girasol y mitad de aceite de oliva virgen extra variedad arbequina. La mayonesa queda deliciosa con esta mezcla. Batimos con las varillas de mano hasta emulsionar. Si la queréis más espesa podéis echarle un poco más de aceite y seguir batiendo hasta obtener la textura deseada. De momento en esta serie de tapas andaluzas llevamos las granjenas con miel, el salmorejo y el cazón en adobo. No dudéis en sugerirme más tapas para los próximos vídeos. Seguro que hacemos un recopilatorio de primera. Lo echamos en un bol y reservamos en la nevera hasta el momento de servir. Pasadas las 8 horas sacamos el cazón del adobo, retirando las hojas de laurel y los ajos. Como podéis ver tiene un color blanquecino, eso es porque el vinagre ha empezado a curarlo, de verdad que vais a flipar con lo rico, tierno y jugoso que queda. Lo echamos sobre un colador para que escurra el exceso de líquido. Vamos ya con la fritura. Pasamos los tacos de cazón por harina de trigo. Hay que rebozarlo bien desechando el exceso de harina. Para freírlos, como he explicado en otros muchos vídeos, a mí me gusta usar un cazo, de esta manera necesitamos menos aceite para que la comida quede bien cubierta. Así que llenamos un cazo con aceite de oliva virgen extra y lo ponemos al fuego. Para freír el aceite debe de estar muy caliente, pero sin que llegue a humear. Echamos 5-6 trozos a la vez y movemos el cazo con un leve movimiento de muñeca, de esta manera evitamos que el cazón se pegue al fondo y no lo tocamos, por lo que no se estropeará el rebozado. Con 3-4 minutos será suficiente, hasta que veáis que el cazón coge un bonito color dorado. Lo sacamos con ayuda de una araña y lo dejamos sobre papel de cocina para que suelte el exceso de aceite. Servimos inmediatamente acompañado de la mayonesa. Lo dicho, os va a encantar. Una receta muy fácil de hacer pero riquísima. Nos vemos en la próxima receta. ¡No faltéis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!